¡Nel Sandra! Digo, yo no Grace Grace acaba de hacer esta noquilla So cute Para party 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 Entonces ahora nosotros vamos a compartirle Quédense Ahora vamos a rellenar Las cejas Siempre manteniendo su look natural porque debe quedar perfecto nuestro maquillaje para estas fichas. Luego para darle mayor definición a nuestras cejas, tomamos un poquito de corrector y le pasamos al rebobo. Ahora vamos a iniciar con nuestro párpado, vamos a aplicar primer para que nuestras sombras duren mucho tiempo más y como vamos a aplicar glitter pues tenemos que lograr ese efecto duradero porque la noche es larga. Lo primero que Grace realizó en el párpado fue aplicar con una brocha difuminadora un color de transición. En esta ocasión utilizo uno de rocota. Luego con una brocha difuminadora aplicó el color marrón en la esquina de mi párpado móvil. Y luego con una brocha difuminadora difuminó entre la transición y el color marrón. La técnica es aplicar el color y difuminar, aplicar nuevamente y difuminar. Esto va a ayudar a que el maquillaje en la sombra dure mucho tiempo más y la transición de los colores se vea mucho más natural. Para darle mayor profundidad a la esquina del arco utilizamos un poco de marrón con un poco de negro y da ese efecto más natural. Siempre recordemos que al finalizar cada aplicación difuminar. Una técnica que utiliza Grace para que los pigmentos del glitter duren mucho tiempo más es aplicar corrector en el área donde voy a aplicarlo. Luego vamos a utilizar una pega de Two Faces, no recuerdo. Y luego vamos a aplicar con una brocha de fibra. Es decir, esta es la brocha que nosotros utilizamos para aplicar el corrector. Y lo vamos a aplicar en la zona donde vamos a colocar los pigmentos. Y con la misma brocha nosotros vamos a aplicar el pigmento de esta manera. ¡Oh my God! Me encanta. Este, el color que nosotros escogimos es el dorado. Aplicamos en los dos ojos y baila como Juana la Cubana. Y como ven, razón por la cual empezamos por los ojos. El glitter suele caer, es su naturaleza. Él está suelto y necesita estar suelto. Y suele caer residuos en nuestro rostro. Inmediatamente recogemos con un wipes o desmaquillante. Nosotros combinamos el wipes con el desmaquillante. Es un aceite de hojoba. Ok, face tija. Y ayuda a desprender fácilmente estos hermosos pigmentos que están en todo mi rostro. Ahora vamos a aplicar el gel liner con un pequeño efecto de cat eye. Luego aplicamos las pestañas. Vamos a aplicar este spray de Smashbox, que es como para preparar a la piel. Si se habrán dado cuenta, vamos a empezar con la piel. Grace está utilizando dos tonalidades para encontrar el corrector que mejor le vaya a mi tonalidad de piel. Y esta es la forma en que ella lo va a ir aplicando despacio. Aquí pueden ver el resultado. Y ahora vamos a hacer el visajismo. Para disimular ciertas áreas y sacarle provecho a otras áreas. Vamos a utilizar dos tonalidades o una tonalidad y media por debajo de mi tonalidad de piel. Es decir, más claro que mi piel en la zona T. Y esta es la parte del contour, donde vamos a hacer contorno y vamos a disimular nuestra nariz. Y vamos a salir con una nariz estilo Kim Kardashian. Yeah, right. Esta es la forma que ella lo va aplicando con una brocha de fibra que nos va a ayudar a que este producto se deposite de manera equitativa en las zonas donde lo estemos depositando. Y así vamos aplicando esta base de color marrón en las zonas que queremos disimular. Es decir, en los pómulos, en mi caso, en la frente y en la barbilla para ayudarme a estilizar el rostro. Y ahora, para difuminar este visajismo, Grace utilizó la base que da la tonalidad de mi piel. Así se difumina de una manera más natural. Para lograr este color, ella mezcló dos bases. Y ustedes van a ver el resultado final. Ahora vamos a utilizar el polvo traslúcido. Vamos a empezar por el área de las ojeras y luego la aplicamos en el rostro completo. Aplicamos bronzer en la cuenca, en la frente de mi caso, para ayudarme a hacer mayor contour y en la barbilla. Aquí, Grace utilizó un color marrón para ayudarme a definir más mi contour y a ayudarme a estilizar más mi rostro. Estas técnicas son de profesionales. Utilizamos este polvo traslúcido de una tonalidad blanca, pero cuando es retirado, el efecto es maravilloso. Y para continuar, vamos a aprovechar para aplicar ese color terracota mezclado con un poco de marrón debajo de la línea de agua. Y luego, agregamos el color marrón para dar ese efecto es un poquito. Con esta brocha, Grace retira todo nuestro polvo traslúcido y van a ver qué hermosa queda la piel. Luego, Grace combinó dos highlights. Primero aplicó este highlights iluminador en el pómulo de esta forma. Esa brocha me encanta. Es una inversión que debo hacer. Nunca olvidemos nuestra amiga, la máscara. Como los ojos son el centro de atención de este maquillaje, Grace escogió una tonalidad más neutra para los labios. Esta combinación fue de Lime Prime. Dos tonalidades neutras que no recuerdo los nombres, pero pueden preguntarle a ella en su Instagram, Grace Veras. Para darle un efecto un tanto metalizado, Grace solamente aplicó un poco de highlights en los labios. Y así queda. Finalizando con un spray para sellar absolutamente todo el maquillaje y dure horas y horas y horas y horas intacto. Así queda el maquillaje de Grace Veras para este 24 o 31 de diciembre. Estas fotografías no tienen Photoshop. Es totalmente el trabajo final de Grace. Y esperamos que disfruten estas fiestas junto a sus seres queridos. Nos vemos el próximo año. ¡Mua! 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 Gracias por ver el video.